Si eres parador y votante del PP, breve PP, PP, que te joda Si eres currido y desvotaste también, breve PP, que te joda Si eres minero, jubilado, profesor o funcionario de su día Cuando votas es a los de las gaviotas que te ven bien fuertes las perotas PP, breve PP, 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 si eres gay y votante del PP, breve PP, PP Que te joda Si eres hetero y desvotaste también, breve PP, PP, que te joda Si eres lesbiana, muerda, almohadas, transexual o macho, alfa, de joderte no te quita Ni que seas hermafrodita y por mucho que te abras y te untes vaselina Ya veremos si te heridas de ese cacho carne en barra que te den Con cariño de andras, abra, PP, breve PP, 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 nunca lleno, que te jodan, porque no solo te han subido oliva y los impuestos te sangran la vida, lo peor es la cara que en mi polla es que te queda cuando ves que si no eres torero o futbolista o un gapaquero o un corrupto de su lista, tienes todas las parceletas en la rifa del pagano, mientras ellos a dos manos se llevan la pasta muerta y si encima eres rechistas o te insultan o te multan o te llevas cuatro hostias y te llaman terrorista y como tanta mierda junta te corro en cuatro años vas y botas al PSOE ¡Gracias!